Hola, vamos a ver el proceso de venta y compra de las propiedades dentro de nuestro módulo Real Estate para Odoo en su versión 15. Lo primero que tenemos que saber es que hay que configurar los productos que vamos a utilizar para la compra y la venta. En este caso entramos aquí a configuración, vamos a ver acá y vamos a ver que tenemos tres parámetros a configurar. Sería producto venta, el producto que vamos a utilizar para venta, el producto para alquiler y el producto que vamos a utilizar para hacer mixto, que sería la venta con ocio de alquiler. Entonces, en este caso, ¿qué haríamos aquí? Bueno, es un Select donde vamos a seleccionar uno de los productos que tenemos en nuestra base de datos, ya yo creé estos tres, que son de tipo servicio, de venta, renta y mixto. Voy a descartar acá, no voy a hacer nada, voy afuera y vamos a nuestra propiedad. Y vamos a vender una de nuestras propiedades. Voy a entrar aquí a esta que se llama apartamento y acá desde esta pestaña, o sea, este botón que tenemos acá, que vamos a ver que sean las ventas, las compras, facturas de venta y facturas de compra. Vamos a entrar acá a una venta y vamos a realizar esa venta, ¿vale? Le voy a decir desde ahí, entrar, crear y vamos a buscar un cliente de los que tengamos acá, por ejemplo, Ernesto, es un cliente, entro aquí y ya vemos cómo carga automáticamente ese apartamento, ¿vale? Usa el producto renta. Ahora, ¿por qué cargó renta y no venta? Vamos a verlo ahora mismo, pero primero vamos a terminar de completar la venta, ¿vale? O sea, la renta. En este caso, pone la descripción que es apartamento, cantidad 1, ¿vale? Y entonces acá nos pone, bueno, en este caso no teníamos definido un precio de renta, por tanto y demás, no lo pone acá, se lo podemos especificar aquí, ¿vale? Podemos ponerle acá, no sé, 500, ¿vale? Y ya estaría, ¿vale? Entonces, bueno, acá ves cómo queda asociada la propiedad. Le voy a decir guardar, ¿vale? Y vamos a dar un paso atrás para que vean por qué cargó directamente alquilar, ¿vale? El apartamento tiene marcado que está disponible para alquilar, ¿vale? Por eso no cargó automáticamente el producto de venta. Si tuviera puesto las dos opciones, ¿vale? Él iba a cargar automáticamente el producto de venta. Si lo que quisiéramos era, o sea, disculpen, el producto mixto porque era venta más alquiler, las dos cosas juntas. Si no deseáramos eso, bueno, pues no pasa nada, lo cambiamos en la venta antes de confirmarlo, ¿vale? Pero es un poco para que él llegue esa inteligencia, ¿vale? Que debería tener el sistema. Si aquí solamente es alquilar, evidentemente solamente nos va a llevar allá a alquilar, ¿vale? No nos va a llevar otro valor. Claro, igual también aquí el alquiler no teníamos valor ninguno. Vamos a ponerle, por ejemplo, 600 acá, ¿vale? Vamos a darle a guardar y vamos a hacer el proceso de nuevo. Vamos a entrar aquí y vamos a eliminar esta venta que la podemos borrar y vamos a crearla de nuevo, ¿vale? Ahora ya con el dato que tiene allí, voy a poner de nuevo Ernesto, ¿vale? Lo coloco acá y vamos a ver cómo tomó automáticamente ahora sí el precio de 600, ¿vale? Porque lo está hablando de la propiedad, ¿vale? Estaba lleno de la propiedad. Entonces, bueno, ya pues nada, le decimos guardar, vamos a confirmar ese alquiler, ¿vale? Y una vez que lo tengamos confirmado también podemos crear la factura, o sea, lo voy a decir crear factura, ¿vale? Y aquí tendríamos la factura que tiene que ver con esa propiedad, igual, o sea, con ese alquiler por los 600, ¿vale? Entonces, vamos a revisar lo siguiente. Vamos atrás, vamos a la propiedad y vamos a ver que la propiedad tiene asociado aquí la factura que se generó y la venta que se generó, ¿vale? Ahora, si que el mes que viene vamos a volver a hacer otro alquiler o vamos a alquilar a otra persona o lo que sea, bueno, y volvemos a entrar acá y hacemos ese mismo proceso que está ahí, ¿vale? Ahora, también podemos hacer esto para la compra, o sea, yo puedo precisamente relacionar a mi propiedad todos los elementos que yo compro. Por ejemplo, si yo pudiera comprar para esta propiedad y quiero llevar mi control de los elementos, los costes y los gastos que yo tengo en esa propiedad, vamos a suponer que contratemos un servicio de vigilancia, ¿vale? No sé, entro acá, le digo compras, le digo crear, ¿vale? Ya se va a asociar aquí en este caso, aquí en otra información viene la propiedad y yo asociaría aquí lo que vaya a comprar. Por ejemplo, en esta base de datos no tengo prácticamente nada, pero vamos a suponer que vamos a hacerle señalizaciones de corte de tráfico. Bueno, no sé, la pongo por acá, me lo invento, ¿vale? Es un producto que pongo acá, con este coste le digo guardar, ¿vale? O sea, no le puse quien era el vendedor, vamos a suponer que esto se lo estoy comprando a un cliente que se llama Inex, por ejemplo, ¿vale? Le voy a decir guardar y ya yo tendría aquí un pedido de compra asignado a mi propiedad, ¿vale? Y como mismo hago eso, puedo seguir con el proceso, o sea, este pedido de compra, le digo vamos a confirmar ese pedido de compra, ¿vale? Y lo vamos a facturar, ¿vale? Le digo voy a crear la factura. Vale, primero tengo que recibir el producto, vamos a recibirlo, lo validamos. Ya está, entonces ahora vamos a la compra y vamos a facturarlo, ¿vale? Ya está, ya estaría la factura, entonces si regreso a la propiedad vamos a ver que tenemos asociado acá la compra y la factura de compra asociada a esa compra, ¿vale? Todo se nos va a ir registrando aquí, o sea que todas las compras que hagamos o las ventas que hagamos con respecto a esta propiedad vamos a poder tenerlas acá, o sea, vamos a entrar aquí y vamos a ver un listado de todo lo que tengamos en ese sentido, ¿vale? De esta manera vamos a tener bien controlado todos los gastos y todos los ingresos que nos genere una propiedad, ¿vale?